La verdad que muy contento e ilusionado, los compañeros desde que he llegado me han acogido genial y bueno, me hubo unas sensaciones de primeras. Pues bueno, soy un jugador que soy banda, juego por la derecha normalmente, pero también puedo jugar por la izquierda y bueno, les puedo aportar intensidad, trabajo y frescura. Pues vengo a dar la mejor versión de mí e intentar ascender a primera ref. Gracias.